En la casa tirado pa' atrás con una baby que me acabo de coger En el trap soy la bestia, pero en la calle parece que soy Lucifer Malandro mi escorta, con el peine full de balas la Glo 23 Ella huele el perfume que tengo, me ve y se le moja ese toto a la vez Con la música yo coroné, mira mis diamantes son BBS La puta mía, tú haces un PDA, antes solicitado por la ley Ahora solicitado por los culos, fumando hierba puro wedding cake No le bajo mamahuevo, no hay break, hasta la tumba una sola face No hago coro con ratan y sapo, llegaron los monos mami Los macacos, haciendo billetes sin hacer atracos Me maman el bicho, las brujas y los pacos Que yo le abro las patas, le muerdo la boca y por el cuello la agarro y la mato Le doy lengua del culo pa'l toto, de arriba pa' abajo y se viene en un rato Yo no soy su marido, soy el que la parte, ella y yo firmamos un contrato Ando nuevo de paquete, no quieres morirte, entonces no pises mi zapato Ella se me arrodilla y me canta, mueve ese culo como una malandra Si fuera de RD yo andara con los tigres, hoy veneco ando con ampa Blanco y negro, las Jordans son pandas, peine fullete pa' darle parranda Lo estaba grabando en cuatro y de tantas nalgadas, ya le tengo bien roja las nalgas En la antigua fumando legal con los monos, mi barrio ya parece Holanda La odillao de la fama, pegado desde que cante noches en la plata banda All my niggas moviendo los kilos, los kilos, billete a las putas, les tiro, les tiro El agua, sálvame de los tiros, los tiro Y los falsos amigos piel de cocodrilo, que ellos se pegaron copiando mi estilo A la shorty por un lado le corro ese hilo, me le vengo adentro, la lleno de mis hijos Yo soy el más duro y el pueblo lo dijo, si vuelvo a nacer esta vida la elijo Mujeres y hierbas yo tanto no exijo, en mirada de falso siempre me fijo Porque a nadie yo le cargo el crucifijo, en la artiga es parroquia San Juan Yo soy de mi barrio, así vive en Taiwán, que si cambia el destino yo cambio el plan Por eso es que yo soy el prank Neutro Shorty Ho ¡Gracias!